Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo Estamos aquí como veis en Fuerte de Vaux, estamos en Battlefield 1 Y hoy voy a traeros ese vídeo que os comentaba en el anterior hace una semanita que tenía ganas de hacer Que es más o menos una recopilación de todo el contenido que nos han traído en este DLC de They Shall Not Pass Jugaré con todas las armas que nos han dado para poder desbloquear y en todos los mapas de este nuevo DLC Y vamos a empezar, como estamos aquí en Fuerte de Vaux Vamos a empezar a jugar con las armas de asalto Vamos a coger primero la Eshogren Inertial Eshogren Inertial, Dios, madre mía Vaya nombre, bueno, esto creo que es la escopeta, si no recuerdo mal Así que vamos a darle Vale, matamos el primero Aquí debería haber gente Efectivamente Pero Qué poco daño tiene la muy perra, tío Dios, tiene poquísimo daño O sea, muy muy poco A ver, estoy jugando con la escopeta nueva y la pistola ya la tengo más que probada Vale, es esta Pues voy a coger un poco de munición aquí Vale, a ver si cojo un poquito de esa luz Vale, me voy a meter aquí dentro Mierda Uf, no me vio, menos mal Dios, que tiene muy muy poco daño, tío De verdad Es... Bueno, 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 bueno Pero la pistola, ¿cómo va? ¿Qué pistola es esto? Ya no me acuerdo cuál tenía puesta Joder Vale, aquí dentro hay más gente Ah, ese ya no lo pude matar, tío Tío, es muy muy poco daño Pero... Es complicado utilizar Es muy complicado utilizar A ver, parece que me reaniman Muy bien, gracias compañero Recarga... Bueno, no tiene una recarga demasiado lenta Pero es que es muy poco daño para tan pocas balas, tío Joder Bueno, estamos ya a mitad de la partida Así que voy a cambiar de arma Vamos a probar su fusil El Riveiro Joder, tío ¿Por qué pones nombres tan raros? Riveirols Bueno, es culpa mía por no saber francés 1918 de fábrica, vale Esta me parece que, según vi en algunos vídeos Es muy parecida A la MP18 Vale, 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 vale Lanzamos la nada Uuuhu Creo que hay mucha gente Me voy Con la mascarilla Vale Vale Ay Me tumbo, me tumbo, me tumbo Joder Me están curando Y aquí hay mutiquimia Vale, ya puedo quitar esto Venga, vamos a bajar Hostia, 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 hostia Uf Joder Si notáis que tengo la voz un tanto extraña Es que sigo bastante jodido Eh Bien Está muerto Vale No sé exactamente por donde vienen Vale, vale, vale Vale, por aquí no puedo Bien Creo que los voy a dar pillado Más o menos Más o menos Bien Vale, está doble Perfecto Hay otro más aquí Dios, que susto me dio ese calabro al moverse, chaval Qué puto susto No sé dónde están, tío Vale, aquí hay otro Joder Joder, pues la verdad es que es exactamente eso, tío Una MP 18 Peor O sea Está muy bien definida así No es mala Pero no es mejor que Que otra Vale Este va a venir Bueno, hombre Si se va a venir Bien, bien, bien Y ahora qué Hay uno Perfecto Venga, salto Perfecto Aquí hay Ay, ay, ay Vale, vale, vale Joder Ay, me mató, tío Qué poco Dios, por la cama esa Si no lo habría matado Bueno, pues estamos ahora aquí en suazón Seguimos en conquista Siguiente partida Y vamos a probar entonces las armas de médico A ver Tenemos aquí el RSC 1917 Versión óptica Y también la versión de fábrica Pues vamos a empezar Por la versión óptica Oh, Dios Cómo gusta cuchillar por detrás así En plan Es muy reconfortante Madre mía, estoy En la mierda, eh De verdad, llevo así dos semanas ya Y lo peor son los días que no Que no tengo voz Oh, oh Cabeza Apúntenle bien Apúntenle bien Joder Vale Adentro de casa Pensaba que estaría Pero no Me lo han robado Bien Bien Bueno, voy a cambiar ya De arma Vamos a probar la RSC 1917 De fábrica Ahora Bueno, de lejos Está comprobado Que hacen falta tres Eso está ya Muy, muy comprobado Y La cadera No es la mejor Del mundo Vale que ahí No tuve la mayor De las punterías Pero Aún así No es la mejor Del mundo Vaya por Dios Hombre Tengo que tocar a mí Explota Explota Que mala suerte Si nos puse ahí en el medio Vale Vale Pobre caballito Ahí en el medio De las Adiós caballito Siempre le recordaremos Jeje Au Dios Como explota La mierda esa Chaval Vale Voy a ir a por él En plan Pa Pa Uff Eh ¿Quién coño está disparando? Bueno Joder Tío Pues no No quiere Aquí la gente no quiere Que yo la reanime Pero bueno Tan mal médico soy O sea Les hago daño A los pacientes O algo No sé Tres balas Tres putísimas balas Está más que comprobado Vale Pues ahora sí que sí Se va a acabar la partida A ver si me dejan reanimar A alguien Bueno 41 a 13 Bueno pues estamos ahora En brecha Tercer mapa De edition of the past Vamos a jugar ahora Con las de apoyo Y a ver Que tenemos por aquí La famosa Chau chat Que Fui el vídeo de SLK Y es Xoxo Creo Creo que es Xoxo Así que Vamos a probar Pero la de peso ligero Que seguramente Será la que más me guste Y después ya La telescópica A ver si los pillamos Por aquí Vale Vale Hay más Hay más Joder Están ahí todos tumbados Y bueno Este mapa La verdad es que me encanta También es el Uno de los más bonitos Bueno Para muchos es el más bonito Para mí quizás es un poco más El de antes El de Soassons Por una razón Y es que En el de Soassons Hay muchísimos Pueblos Casas Etcétera Aquí Sí están los Famosos Campos de flores Que son preciosos Pero Aparte de eso Poco Poco más Hay Que también sí Que también me gusta Me parece muy bonito Pero bueno En conjunto La verdad es que me parece Más bonito El de Soassons Pero es Es que Con tan poca cadencia Tío De esas dos balas Debería haber muerto Y no sé Yo Me lo esperaba Algo mejor La verdad Me gusta Pero Esperaba algo mejor Pensaba que Aquí iba a estar Algo más No sé Más chetado Así que nada Vamos a pasar ya A la A la Telescópica La verdad es que Me decepcionó Un poco A lo mejor Es porque Es la primera vez Que la pruebo Obviamente Pero Vamos a pasar A la telescópica A ver si es mejor Es que Es que Ves Tío Es que Pare de disparar Porque dije Tiene que estar muerto Y Nada tío Le falta daño Este arma A los dos Modelos Les falta daño Nada yo creo Que Eso Esta está bien De De recarga Así debería ser La otra Quizás si la otra Tuviera esta recarga Esta podría valer Esta recarga Se nota mucho Tío Se nota muchísimo Que va más rápido Pero es que El daño Yo me esperaba Otra cosa Joder Mira Tres balas Y una en la cabeza Que animalado Me falta un daño Esto Buah Que bien me la lanzo A ver si me reanima Vale Vale Gas Gas Mierda 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 Uff Coño Yo no se para que disparo Allí a lo lejos Sabes Si total No los doy matado Ni Ni De cerca Bueno Eso estaba tocado Nada nada Decepción La verdad es que Decepción No porque sean muy malas Que no lo son O sea Hay peores Pero Si no porque me esperaba Muchísimo más De De estas dos armas Bueno Pues último mapa Estamos en colinas de verdún Para mi Quizás el mapa más feo Y el peor de todos Es En plan Todo En pendiente Como si Tuvieras que ir ascendiendo O descendiendo De una montaña La idea está bien La La ambientación también me mola Que en plan Está ahí Todo como quemado Todo Todo en llamas Pero No se Me falla algo en la jugabilidad Me falla algo Pero bueno Vamos a Uy Aquí no Vamos a Coger El Como se llama Level modelo 1886 Franco tirador Pues primero vamos a Con el de Franco tirador Y después el De infantería Y Vamos a demostrar aquí Mis super megadotes De De Franco Vamos allá Vale Ese no le di No le di Ahora me lo quitaron Joder Ahora que le daba A ver Dios Que recarga más larga La virgen santa La recarga más larga Que he visto en mi vida Bueno 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 Pues de lejos Va Va bastante bien Debe ser Dios bendito Es que la recarga Mola mucho Por eso es larga De cojones Joder Pues debe ser Para Para distancias muy largas Este francotirador Por lo que veo Debe estar enfocado Para eso Porque es que No me ha dado Ningún hitmarker A distancias lejanas Ahora si Pero bueno No estaba tan lejos Uy No le estoy dando Tío Mierda Vale Bien bien Ayuda igual A la eliminación Y muerte ese Vale Dios Es que me puede pasar aquí No sé Oh Nada No hombre No Deja de quitarme Tengo que asegurar El tiro a la cabeza Si no Nada Estas distancias Me da hitmarker Todo el rato Joder Me acaban de quitar aquí No sé cuántas bajas Nada Voy a pasar Al último Franco Último Arma level Model 1886 De infantería A ver si doy ruseado Algo He hecho Por lo menos Aunque sea a medias distancias Porque es que Con el otro tío Me tengo que ir al puto Final del mapa Para matar Porque es que Es eso Está hecho simplemente Para matar a lejanas distancias Para el resto No te sirve Ay Otro hitmarker Por favor Cago en la puta Ya de los hitmarkers Hasta las narices Que va tío Si recarga Recarga igual De rápido Es lentísimo Tío No vale para nada Esto Joder Que lento es Chaval Bueno Y me dirás Que yo no disparé Claro Me dirás Que yo no le di Al botón de disparar Y que no se escuchó El ruido A ver si Mato a esto Nah Tampoco Joder Madre mía tío Putos hitmarkers Chaval Que animalado Nada nada Sin duda alguna No No cojáis Las armas de De francotirador De O sea Las armas de explorador De Shalom Pass O sea Son horribles Horrorosas Es que Puedes Creo que puedes Coger cualquier otro Franco del juego Y es que es mejor Es que no es No es mejor en nada Tío O sea Poco daño Poca velocidad O sea Poca cadencia Poca velocidad de recarga Poco cargador Ocho balas O sea No tiene nada No tiene nada de bueno Madre mía Bueno pues nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Haré este Formato de vídeo Con los siguientes DLCs Es decir Traeré En un único vídeo Todas las armas y mapas Que haya Con los siguientes DLCs Que vayan sacando En Battlefield 1 Y nada más chavales Espero de verdad Que os haya gustado Dadle a like si es así Y compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós chavales Joderla que hay Me cago en la puta Fuera Fuera Pero pero Es el apocalipsis El apocalipsis ha llegado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!